Antonio Pérez García, de 60 años, fue acuchillado en la mano, antebrazo izquierdo, brazo derecho y costado, por un hombre identificado como Marvin, quien también apuñaló en la espalda a Margarita Pérez, quien narró lo acontecido. Yo estaba allá en un colmado familiar, donde una vecina de allá, entonces estábamos ahí, la muchacha y yo, y el esposo de ella estaba en unos cuantos, entonces había un muchacho de allá, que le llamaban a Marvin, que yo salí para atrás de la casa, hace pipí, y entonces me clavó un cuchillo por detrás. ¿A qué se debe eso? Yo no sé por qué lo hizo, vivía en la capital, se fue a trabajar para allá, y allá supuestamente tenía una mujer, entonces la mujer mató a un hombre, pero que era el que lo andaban buscando, entonces ahora está preso en Saicedo y que lo van a mandar para la capital, por eso. NDN, Ida Almis Arias.